Estamos profundizando en lo que de verdad queremos conseguir de los alumnos, es que adquieran competencias. Fue como muy empático. Estamos haciendo un mismo proyecto como académico, al final del día hacer un resultado académico, por así decirlo, pero entendieron que también personalmente cada uno está viviendo unas realidades súper diferentes. Nos encargamos de hacer una serie de análisis con respecto a unos edificios que nos proporcionaron los profesores. Íbamos divididos en grupos de tres personas y más o menos las combinaciones eran dos estudiantes CEU, un estudiante de Monterrey. Les ha ayudado a ser independientes, a trabajar en grupo, les ha ayudado a darse cuenta de que las mismas cosas que les explicamos aquí se las explican también allí, puede que con diferentes matices, pero están hablando un lenguaje que puede ser común en lo conceptual. Creo que fue muy interesante, especialmente en el que trabajé en un tipo de grupo. Yo era la única que representaba CEU y había dos más de Monterrey. Así que creo que me hubo muy intercambiado en la Universidad de Monterrey, en su cultura y en la forma de estudiar. Les ha ayudado a romper barreras apriorísticas. Todos pensaban que los mexicanos, que eran con quienes trabajamos, eran de determinada forma. Bueno, pues luego allí se han dado cuenta de que hablan mejor inglés que nosotros, están más avanzados que nosotros en ciertas técnicas y eso les ha hecho romper las barreras culturales a priori. Ya no ha sido simplemente trabajar con alguien de otra universidad, pero alguien de un continente completamente diferente. Entonces ha sido como una adaptación más mutua y la verdad es que ha ofrecido muchísimos beneficios y ha sido un trato muy fácil, tanto por ellos como por nuestra parte. El tiempo que duró creo que fue un tiempo muy acertado para tener también esas interacciones. O sea, no fue como un día y ya no nos volvemos a ver, sino que realmente se fue generando como ese vínculo, pues tanto entre nosotros, creo que como profesores y como compañeros, se hizo un vínculo muy fuerte y obviamente creo que vamos a poder hacer más. Gracias.